Hola chicas y chicos y bienvenidos un día más a mi canal y bienvenidos a la sección pelucas Bueno, en este vídeo os traigo otra peluca de la tienda Thalia que os dejaré como siempre aquí abajo toda la información tanto de la peluca como de sus redes sociales, dirección, etc. Y la peluca que os voy a enseñar hoy es de su propia marca, vale, es de directamente de Thalia y se llama Jessica El tono es el 613 porque es el rubio de colorado básicamente súper rubio y es un corte así bob con flequillo que la verdad es que yo creo que esta forma favorece prácticamente a todo el mundo y el precio de esta peluca es de 78,96 cosa que me parece bastante asequible es de fibra sintética, no es resistente al calor pero realmente yo creo que el peinado que tiene tal cual la lavas y se seca vuelve a estar así o sea que tampoco es que sea necesario que sea resistente al calor porque al final no veo necesario moldearlo y bueno, os paso a enseñar su construcción la construcción pues es bastante clásica tiene toda la parte de arriba con un encaje bastante suave, la verdad esto no creo que resulte nada incómodo y tiene la construcción a tiras y luego las patillas también forradas en el encaje y son articulables también, vale o sea que las podéis adaptar a la cabeza y la parte de atrás, vale lo que es para adaptarla a la cabeza es la correa clásica, vale que seguro que todos ya conocéis y bueno, tiene ahí como unas trabillas, vale para colocarlo a la medida que queráis y bueno, sin más os voy a enseñar como queda deciros que tienen mogollón de colores desde verde, rosa, azul a los colores pues más naturales como un rubio, un castaño, negro, etc voy a ver que tal me queda bueno y así queda como veis, bueno es un rubio súper súper rubio pero la verdad es que no sé si por el foco y tal a lo mejor se ve un poco más brillante pero en la realidad parecería pelo natural porque no brilla o sea, claro, a ver al final pues refleja un poco la luz del aro este inmenso que tengo delante pero ya os digo que no se nota para nada ¿a que no? y bueno, tiene este estilo vale de flequillo que como os digo, o sea ya lo podéis poner y cortarlo si queréis más recto o ponéoslo así a un lado y tal en este caso no tiene lace ni nada o sea que no podéis cambiarle la raya de sitio es donde la tiene pero es bastante cómoda y me parece bastante favorecedora y ya se tiene más colores como os he dicho me parece lo bueno espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos como siempre en el siguiente vídeo ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!